en Casa Rosada. Pero bueno, queremos saber cómo está la situación con Pampita. Y raro más, porque me diste un gran pie, Lautaro, porque dicen que esta crisis que tiene con Pampita, con Carolina Duain, su esposa, tiene que ver con motivos económicos, por cierta falta de solvencia económica de él. Es exigente, Pampi. Parece que Pampita dijo, se dedica mucho a hacer la política, pero de negocios no. Yo, lo dice Gustavo Méndez, que es un colega que respeto muchísimo, además. ¿Pero tenía un restaurante? Parece que ya no, porque tenía una cadena de restaurantes, eran seis restaurantes. Él ya no pertenece más a ese grupo, a su grupo de seis socios, porque obviamente se ponía en conflicto de intereses con la función pública. Para este nuevo de Maradona creo que sí es de él. Tampoco, él mismo lo aclaró ayer en un mensaje de texto, no tengo nada que ver, porque además cayeron varios juicios en uno de los restaurantes, entonces se quiso deslindar de todo eso. ¿Qué dice Gustavo Méndez? Vamos a tomar esa línea. ¿Qué es? Que Pampita se cansó y entre otras cosas se cansó porque él está dedicándole mucho tiempo a la política, de negocios, poco y nada, casi que lo dibuja como un hombre empobrecido. A mí me parece muy extraño, ¿por qué? Porque él es ministro de la Ciudad de Buenos Aires y maneja la tercera caja más importante de la Ciudad de Buenos Aires. Está muy vinculado con el desarrollo comercial y también industrial en la ciudad, vincula empresas, vincula negocios, obviamente tiene un sueldo de funcionario. A mí me parece que te pagan 90 días, viste que a veces el Estado tarda un poco en pagarte. Bueno, esto es lo que dice Pampita, por un lado, por otro lado, vas a asesorar de negocios. Pero por más de lo grande que sea la caja, no debería modificarle su estructura económica, no debería. No, seguro que no. Eso está gastando la plata, está gastando la plata en cualquier cosa. Seguro que no, pero digamos, él tiene un nivel de habilitación, claro, de negocios para privados que generan seguramente muchos recursos para unos otros. Y uno dice, ¿cómo un hombre tan empobrecido puede estar ahí? Esto por un lado, luego se habló de infidelidades. Segundo canal, infidelidades de Moritán. Se habló de tres mujeres, una periodista política, una periodista de deportes y también una figura, una celebrity. ¿Y da nombre si lo animás? No, no, te animás a que después confrontarlo si te llegan a la verdad. No, escúchame. El tema es que parece que fue muy de tirar fueguito, tirar onda en redes sociales. Pampita advirtió un par de veces y luego se cansó. Moritán manda un comunicado en redes sociales. Chicos, pobre Pampita, la verdad, pobre Pampita. Y Moritán va a ser el ex marido de Pampita. Siempre, forever. No sé, para que no entra más, se le ponen el marido de Pampita, el ex marido de Pampita. Ayer le contaba a las costillas también porque siempre buscó famosas o ricas. Digo, salió con la hija del banquero Brito, el dueño del Banco Macro. Salió con Juanita Viale. Sale y se casó con Pampita. Salió con Juanita Viale. Y salió con otras también. Salió con Juanita Viale. No, bueno, bueno. Salió con Juanita Viale. ¿Qué quiere que te diga? Hay que salir con Moritán. Una relación cortita. Bueno, el chico tendrá sus encantos. Escúchame, pará. No, pobre Pampita. La verdad te digo sinceramente. Pobre Pampa. Sí. Porque ella después de Vicuña salió con este. ¿Te acuerdas que al principio él le hacía canciones, todo tipo de cosas para enamorarla? Claro. Bueno, lo siento. Ahora, pará. Perdóname. Diga. Pero esto es porque hay un momento en la pareja, ponele que vos podés tener como una cosa dispara económicamente. Ponele que vos conocés a alguien con un laburo, después te ponés en pareja, tenés un hijo, hacen todo lo que ellos hicieron. Y el otro cambia de laburo, no sé qué, y cambia la balanza. Bueno, Pampita. La pareja cambia. Vamos a decir eso. Pampita no para de laburar, ¿eh? Casi 8 millones de seguidores. Un posteo en sus cuentas es verdaderamente millonario. Sí. Pampita, para que tengas una idea, el compromiso y el casamiento lo organizó en México gratis y llegó a 40 personas por 15 días gratis, con bolo incluido. Entonces, ella mueve un dinero importante. Escuché a Janina de la Torre decir que ella, Pampita, consideraba que era un dulce al principio y que después lo considera un nabo. Exacto. Es que si te pasás de dulce, te pasás de dulce, sos un nabo. O sea, ya todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Ahora, todos lo dijimos desde antes. La verdad es que... Bueno, el tema es cuando, digo, nos metemos en algo más filosófico. Te metés en una chocolatería y decís, che, no tenés nada amargo ahí, no, loco, te estás metiendo en una chocolatería. Pero pará, por eso te digo. Si buscás a alguien de tu perfil, ¿le acuerdan cómo llegó a ministro él? ¿Cómo llegó? Era candidato, competía con Jorge Macri y con Lustó, y se baja, y ese porcentaje de votos que tenía él, que no era tan alto, pero sí era importante para marcar una diferencia entre Jorge Macri y Lustó, le va todo a Jorge Macri. O sea, se baja él y queda todo ese porcentaje en Jorge Macri. Porque él quería sacarla. Y entonces, bueno, vos te bajás y yo te doy un ministerio. Él pasó. Vos te bajás y te doy un ministerio. Vos te bajás y te doy un ministerio. De López Murphy a Jorge Macri. Y ahora se pasaría a las filas libertarias por una posible candidatura a diputado para el año que viene por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿habló Moritán? Habló. Un dato más te doy. Perdón que este antecedente es importante. Él era un asesor de quinto rango en el gobierno de Ramiro Tagliaferro, el ex de Vidal, en Morón, porque el padre pidió, digamos, de alguna manera que él se incorporara a la vida política ahí. El padre es diplomático, sabemos su historia también. Digo, Moritán necesitó de una pampita para llegar al lugar que hoy ocupa. Dicho esto, habló Moritán en Poco Correctos y esto dijo. Convenios importantes. Estamos muy comprometidos con el trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, por supuesto, un poco aturdido por todas las cosas que se dicen. La realidad es que hace un rato decidí escribir unas líneas y salir en mis redes para calmar un poco la ansiedad y que la cantidad de barbaridades que se estaban haciendo se atenúen un poco. ¿Están separados o no? Sobre todo por la familia. Y, Chino, vos lo dijiste recién, creo, Pollo. Perdón, no sé quién está hablando. ¿Qué hace Pollo, querido? Bueno, a ver, vos estás en pareja y casado hace tiempo también. Vos sabés que esto es una decisión día a día. Y con Caro tuvimos cinco años espectaculares. Y justo ahora estábamos en un momento donde teníamos que volver a elegirnos. Y estábamos peleando por el amor que nos tenemos, el amor que tenemos en nuestra familia, por todas las convicciones que tenemos. Y cae todo esto que, por supuesto, no ayuda. Mira, habla Moritán y te cuento algo. Dio un comunicado donde dijo, no estoy separado. Y luego le mando un mensaje a Diego Esteves, mi compañero de a la tarde, diciendo, no te lo puedo asegurar. Pampita no le dio un like a ese comunicado. Ni tampoco publicó por su parte un comunicado. Por lo tanto, la situación está más que complicada y Moritán viviendo en un hotel. Punto pelota. Una mala noticia, lamentable. Un actor que queremos mucho. Murió Faneo. Sí. Y, bueno, lo lamentamos, por supuesto. Yo no sabía. Me sorprendió, en realidad. Nos sorprendió a todos. Si bien venía capeando una enfermedad hace tiempo, estaba absolutamente muy vital. Falleció rodeado de su familia. Y me parece que lo importante, dado que él era un militante de la vida, porque él quería cambiar la vida desde la vida, nada mejor que recordar un fragmento de una de sus tantos trabajos, en este caso la película Luna de Avellaneda. ¿Cómo no me di cuenta antes? No vi la estrategia. ¡Qué boludo! Juntos podemos porque somos buenos, ¿no? Es como la del tipo que manda los mails, ¿no? Al amigo. Diez mails y diez amigos y cien y cien mil. Y de pronto somos cuarenta millones pidiéndole a Bush que no le haga la guerra a Irak. O sea, la macana es que Bush se caga en esos cuarenta millones. Porque la realidad es un poquito más compleja y no se resuelve nada más que con delirios. No es un delirio. El club se formó así. Es un delirio. Y es totalmente ingenuo. Y es voluntarista. Y hasta te diría que es peligroso porque nos está llevando al desastre. Bueno, hablaban aquel momento y mirá que déjà vu. Cuando los clubes de barrio no podían enfrentar el pago, por ejemplo, de la luz y el gas. Algo que hoy vuelven a atravesar muchos de los clubes de barrio y lo denuncian en distintos noticieros. El mito del eterno retorno, ¿no? El déjà vu permanente de la Argentina y hoy más que nunca este recuerdo de Fanego tiene que ser bandera. Saludos a toda su familia. Ocho de la mañana, allá volvemos con la jungla. Desde Buenos Aires y para todo el mundo, esto que escuchás es Mil Cosas a la Vez. Re.